Bueno, vamos a empezar a calentar yendo a la cala, ¿vale? Vamos a la cala a una nivel campeón para conseguir, en una mediana, objetos perdidos, que es una mejora de... Una mejora... ¿Qué la tengo aquí? Tengo aquí una mejora, creo, ¿no? Espera, un segundo... Vale, sí. Te da una mejora, ese evento. Vamos a ir allá por ella, ¿vale? Vale, pues vamos a ir para allá, venga. Vamos a empezar a calentar yendo a la cala y subiendo a nivel. Evidentemente vamos a hacer la cala también, ¿vale? Hay que quitarse la sirena, que por cierto, para mí es el boss más coñazo del mundo. La puta sirena de los huevos, así que bueno. Vale, ¿quién puedo llevar aquí? Pues a los de siempre. Vamos a llevar a Panque, por ejemplo. Vamos a llevar al Talborín. Vamos a llevar al Chocas. Y podemos llevar a algún nivel 4 para que nos lo carrilen, gente. Vamos a llevar a... Mira, una Abominación o Tarja. O una Diabla, gente. Hace tiempo que quiero subir una Diabla. Vamos a poner la Diabla aquí en la tercera. Vamos a ver qué hace una Diabla desde la tercera posición, porque no hará gran cosa. Un segundo. Esto no, esto no, esto no. Esto sí, esto sí. Lo que pasa es que esto lo mueve. Esto tampoco. Vale, una Diabla desde la tercera posición hace muy pocas cosas. Podemos poner a la segunda, pero no quiero que la maten. Voy a subir a Tarja, tío, en vez de la Diabla. La Diabla la subo en otra ocasión. Porque una Tarja siempre me gusta, loco. Me gusta muchísimo este personaje. ¿Vale? Es nivel 4. Vamos a ir a una misión de nivel 6. Ya sabéis lo que toca. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. El collar. Habéis hablo parecido que el Camp Master hace poco daño, la verdad. Pero combina muy bien con los demás personajes. ¿Qué va, tío? Tarja ya metía hostias de 45 y 50, ¿eh? Si eso os va a hacer poco daño dejándote un Dot, no lo creo. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Jefecillo, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Jamai, Col. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias. Vamos a ver. Hoy nos lo pasamos seguro, 100%. Voy a subir una Vestal para asegurarnos... A ver, a ver, a ver. Espérate, porque ahora tengo que hacerle la otra pregunta. ¿Tengo que subir una Vestal para la tercera y para el último boss? Porque entonces tendríamos que subir dos. O un ocultista. A ver, que se suben rapidísimo ahora, porque tened en cuenta lo de la experiencia, ¿no? Yo llevo lo de... ¿Veis? Esta antorchita que veis aquí es que gano mucha experiencia. Este personaje es nivel 4, ¿vale? Tarja. Lo vamos a subir al 5, al 6 de golpe. Ya lo veréis. Pues nada, tendríamos que subir todos Vestal. Pero bueno, como hay que subir hasta nivel 7... ¿Nos lo pasamos o qué? Sí, 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 sí. Hoy 100%, ¿eh? Os lo prometo. Hoy 100%, nos pasamos esto. Hoy se viene el final de Darkest Dungeon. Ánimo, Mugolín. Muchas gracias, chicos. La verdad es que tengo una gana de pasarme el juego. Que luego, luego vamos a activar los DLCs, ¿vale? Color of Madness y el Code Yard, evidentemente. Voy a activar los dos DLCs. Pero eso ya para otro día. Seguramente empiece con ello la semana siguiente. La semana que viene. Pero... Pero sí, luego quedan los DLCs, ¿eh? No te da pena terminar lo que va, tío. Tengo unas putas ganas que flipas. Vamos allá. ¿Cómo sacas ese skin para los personajes? Están en la workshop de Sting. Bueno, a ver. Tenemos que pensar en dos cosas. Subir dos Vestal, una para cada misión. Eso se sube muy rápido, la verdad. Y luego tenemos también... Eh... El tema de la sirena, gente. Todavía le estoy dando vueltas a cómo vamos a matar a la sirena. La verdad es que le estoy dando vueltas todavía. Vale, esto creo que era que te curaba estrés. Darme un segundo. Voy a abrir el Dark Escurio. El tema de la sirena me tiene un poco preocupado. Porque la sirena siempre me la ha liado. Siempre me hacía el lío. Y no sé qué equipo llevar. La sirena es un boss, gente. Que lo que hace es... Que te coge a uno del equipo... Y lo pone de su lado. ¿Vale? Entonces ese de tu equipo... Si pega mucho... Si haces que ese tío pegue mucho... La sirena... Le viene de puta madre. Antídoto. Porque claro... Te pega unas putas hostias que te arranca la puta cabeza. Entonces lo que te interesa... Es que te coja un personaje que no pegue una mierda. Puta Nami rota, dice. ¡Hostia! Que le he dado... Ay, mi madre. Que no le he dado la pala, tú. Bueno, da igual. Vamos bien. Y tengo una mierda esta. Lleva a alguien con stun. O los tuneas. Ya, pero si lleva a alguien con stun... También puede coger a ese. Entonces, ¿qué? El tema es que tendremos que llevar varios con stun... O personajes... Que no peguen. ¿Me entiendes? Lo suyo yo creo que es llevar personajes que no peguen mucho... Y hacer de esa pelea una pelea de resistencia. Por así decirlo. O sea, es una pelea larga. En plan... Bueno, te voy a matar dentro de media hora. Pero tú no me vas a joder. No sé, no sé, chicos. Resistencia a las mermas, dice la gente también. Pero resistencia a las mermas... ¿Me dirías qué guía usan? No estamos usando ninguna guía. Ah, de los ítems, sí. El Darkest Curio. Eso es esencial. Lo tienes que usar. Por lo menos al principio. Para saber qué ítem va cada cosa. Darkest... Pon en el Google... Pon Darkest Dungeon Curio. Tal cual, como suena. C-U-R-I... Latina O. Resistencia al movimiento. No, resistencia al movimiento no. Resistencia a la merma. Se supone que es. La tía lo que te hace es un Charm. Que te pone a su lado. No te quita el movimiento. No te mueve de un lado para otro. O sea, la pone con ella. Pero eso es un Charm. No es un movimiento. Resistencia a la merma. El personaje con menos resistencia... Creo que es la Anticuaria. Y llevas a los otros con Stun. Bueno, lo pensaremos ahora. Ya tengo la primera sirena. Vamos a ir a por ella ahora si queréis. Para que la veáis. Vamos a ir a por la primera sirena después de esta. Y veis cómo es. La primera sirena es fácil. El problema va a ser la segunda y la tercera. Sobre todo la tercera. Es lo que me preocupa. Evasión a full. No, porque la evasión... Bueno, espérate. Sí, claro. Si él me tira un hechizo... Tiene que pasar primero la evasión... Antes que la merma, ¿no, gente? O me equivoco. Creo que sí. Evasión y resistencia a mermas. Primero lo evades y luego entra la merma, claro. Pero si evades no entra la merma. Ese es el tema. Vale. Darme un segundo. Esto era... No lo cojas. Esto era la pala. No, la pala no. Este te da un positive kick. O negative 22%. Como ha dado el negativo, tú. Tócate los huevos. Bueno, vamos a seguir. Vale, hay que coger tres ítems de estos. El perrito que personaje es... Es el... Homemaster. La verdad es que renta un huevo lo de la experiencia doble. Muchas gracias a Twitch por no avisarme el directo y casi perdérmelo. No jodas que no avisa, tío. Bueno, he avisado por todos lados, eh. Sala objeto interactivo, gente. Eso no es objeto de misión. Ni aquí tampoco, ni aquí tampoco. Hay que volver. Vámonos. Vale, esta misión va a ser fácil y rápida. Vale, vamos a ir a por la sirena ahora. Para que veáis cómo es la mecánica. Una anticuaria a la sirena me lo está diciendo mucha gente. Supongo que lo decís por el tema de la evasión. Puede ser, puede ser. Pero te falta daño. Evidentemente, sería bueno que los cojan a la anticuaria. Pero claro, la sirena no coge a la anticuaria. Va a coger al que le salga ya el coño, ¿sabes? O sea, puede coger de... Es un 25 probabilidades de que coja a la anticuaria, gente. Tampoco es tanto. Si es por el bufo de evasión y eso, pues puede estar bien. Habrá que ver la resistencia a las mermas que tiene y esas mierdas. Pero vamos. Sí, lo vamos a ver. Si queréis, llevo una hora para verlo. Luego hay capítulo MMA, ¿cierto? No. El capítulo MMA son cada dos semanas. De hecho, no sé por qué me preguntáis sobre el capítulo MMA. Os lo he dicho siempre. Oh, mira, gente. Os lo he dicho siempre que está la puta fecha siempre en el capítulo. ¿De cuál es el siguiente, chicos? O sea, es que no sé por qué la gente me sigue preguntando. Todos los fines de semana es igual. La fecha del capítulo MMA está en la descripción y al final del capítulo. Y sale qué fecha es el siguiente. No es todos los domingos. Es domingo sí, domingo no. Rebel Anticuaria en el campamento tiene una skill de resistencias. Vale. Pues lo echaré un vistazo. Uy, no me ha apagado la antorcha. Bueno, da igual. Voy a quitar la galleta. Venga, sigamos. Vale, tenemos que ir. Joder con la mierda de comer, ¿no? Vale, aquí. Es aquí. Solo hay un combate. Vamos a usar ahora la leña. También es importante el agua bendita. Te da mucha resistencia y es más difícil de que te encante. Sí, pero el agua bendita te daba resistencias a la infección, a la hemorragia y a la enfermedad, creo. Creo. No estoy seguro. Espera, voy a entrar aquí. ¿Es un día de sangrado y veneno con alguien que contraataque? No porque el contraataque se lo comería... Se lo comería la... No. El contraataque se lo comería la sirena. O sea, se lo comería mi propio compañero. No la sirena. No me renta mucho. Venga, vamos a acabar esto y vamos a por la sirena para que veáis un poco la mecánica. Vamos a estudiarlo bien, lo de la sirena. Que no quiero cagarla, tío. Que ahora, como es la primera, va a ser fácil matarla. El problema va a ser la segunda y la tercera sirena. Ahí es donde vamos a tener un problemilla. Martín, ruedas, Javier. Muchas gracias, tío. Bienvenido. Ya no funciona resistencia a mermas. El agua bendita te da resistencia a todos menos a la enfermedad. Pero ya no funciona resistencia a mermas. Vale, vale, vale. Bueno, ahora lo vemos todo. Vamos a ir a por ella ahora. Justo después de esta. Yo me acuerdo una vez, en una serie de YouTube. No sé si alguien la habría visto. Es que no me acuerdo ni qué serie fue. Como he hecho tantas del Darkest. Pero fue una serie, había, que la sirena me cogía a la diabla, gente. Y la puso de su lado. Y la diabla mató a los tres tíos a críticos. A uno, a otro y a otro. Le metí un crítico a cada uno, tú. Y me puse de una puta mala hostia que flipas. Pero una mala hostia que podéis flipar. Qué mala hostia, tú. Sí me acuerdo. Qué asco, macho. Ese día me tilteé, que alucinas. Cogí a la puta diabla y dijo, pum, uno crítico, pum, otro crítico, pum, otro crítico. Y dije, pues nada, se acabó la partida. Y se terminó la serie ahí. Porque me cabré mucho. Qué asco, tío. Es que da mucho asco la sirena, lo digo en serio. Bueno, aquí es el último. Y el perro espero que suba de nivel. Vamos. Perfecto. Ahora, vámonos. A ver cuánta experiencia ha pillado Tard ya. Ha venido nivel 4, eh. Pem, 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 pem. Casi 6. Casi 6. Le queda nada, eh. Es la polla, eh. Meter personajes de nivel 4 con uno de nivel... Vale, mejora gratuita. Vamos a ponerse la tarda. No, esta no. La segunda tarda. Esta. Vale, listo. Venga, vamos a la sirena. Para que veáis cómo es. La puta sirena de las pelotillas. Vale. Nivel 4 cala. Perfecto, gente. De puta madre. Marea apacible, marea apacible. Me gustaría ir a una. Porque te ponen el daño del 15%. Pero no necesitamos eso para un aprendiz de sirena. Vale, vamos a ver. Vamos poco a poco. A ver. Sirena. Sirena tiene que ser nivel 2, gente. Tenemos. Tenemos a una anticuaria. Vamos a ver lo que tiene. A ver. Merma objetivo. Esto. Merma. Bueno, la evasión, como ya sabéis. Vale. Y de acampamento tiene... Esto. Polvos misteriosos. Vale. 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 Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Anticuaria. Bienvenido by Josevic. 14 meses ya y aún no has leído uno de mis resursos. A ver si hay suerte con este. Pues mala suerte tiene el Josevic, loco. Tengo a esta. Que por fin tengo a una tía de estas que la quiero subir, así que la voy a meter. Además, esta tía, lo bueno que tiene, gente, es que si la sirena la coge, la pone la primera. La ponía la primera, ¿verdad, gente? Si pongo habilidades que no puedan usar, eso también sería una buena idea. Creo que la sirena cuando la coge la pone delante suya, en primera posición, puede ser. No estoy seguro. ¿La pone primera? La pone detrás. No, lo pone en la última. Yo creo que la pone primera, ¿eh? Yo recuerdo que la diabla la puso primera. La mete en el caldero, dice uno. Rebe la maza. Creo que el último. Bueno, vamos a probar. Si esta es una mierda. Esta es para probar. Vale, vamos a poner esto. Vamos a poner esta. Que así la subimos. Y no puedo ir con tanque porque no tengo. Entonces, podríamos meter a este. Que no me preocupa a mí un tío de estos. Porque, bueno, coge a este y me va a meter sangrados. Pero... Lo que pasa es que curación me voy a llevar. Loco. Ahora que lo pienso. La tenemos que matar a hostias, ¿eh? No voy a llevar nada de curación. Vamos a llevar muy poca curación. Va, me va a curar un poco la anticuaria. Este si lo coge, me va a reventar. Y esta si la coge, me va a reventar. Aquí tenemos los problemas, gente. No llevo ningún stun. No llevo a nadie que stun, eh, tío. Este es el equipo que tengo. No puedo hacer otra cosa. O sea, no tengo nada. Esta tía se puede quitar infecciones. Vale, voy a llevar a esta. Y a este. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. Y luego ya nos preparamos seriamente para la siguiente. En vez de llevar cosas que peguen, voy a llevar cosas que resistan. ¿Vale? Mira, gente. Nah, pero esto... Bueno, no te creas, ¿eh? Esto está bien. Lo que pasa es que no le mete resistencia a la merma. Voy a meterle evasión. Voy a meterle resistencia a la hemorragia y a este tío que cure todo lo que pueda. Con la mierda. Porque como no vamos a tener heal, voy a ir resistencia a hemorragia a full, ¿vale? Luego. Esta la vamos a poner esto. Y esto. Voy a meter evasiones. No voy a meter daño. A esta la vamos a meter esto. Y quizás esto para que pegue un poquito. Y a la anticuaria le voy a meter lo de curar. Que por cierto, tengo dos. Voy a vender uno. Y la protección. La protección estaría bien con ella. Porque así... Ella pega poco y si la cogen yo la puedo pegar. Pero no le voy a hacer nada de daño. Vamos a ir con este equipo. Es un poco turbio el equipo este. Pero es lo que hay, gente. Así probamos, ¿vale? Tenemos a esta tía con señalar. A ver, dame un segundo. Que lo ponga todo bien. Merma de precisión y crítico al objetivo. Hombre, la precisión se la podríamos bajar a la sirena. No estaría mal. ¿Vale? Le voy a poner la G al mejor. Esto. Esta no quiero que se mueva del sitio. ¿Vale? Vale. Vamos a retocar un poco las cosas. Un segundito, gente. Hay que hacer cosas, ¿eh? Hay que hacer cosas todavía aquí. Un segundo. A ver, gremio. Campbell. Vale. Esta. Ok. Lord Zuburier. ¿Cómo coño se llame esta? Tan, tan. Tan. Esto lo voy a poner. Por si acaso. A este le vamos a poner. Este lo malo es que no tiene... No tiene mucho nivel. Vamos a la herrería. Ok. 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 Vale. Vamos a poner gente a quitar enfermedades para los próximos tíos que pueden ir para allá. ¿Vale? Mongolín no ha ido. Pero creo que no tiene ya ninguna. El saco... Creo que tenía que quitarle alguna. A ver, este. No, este no. Porque ya tengo un... ¿Quién es? El puta. Este va a ser el que vaya. Vamos a quitarle frágil. Y... Cada vez vamos a quitarle esto. Sigamos, chicos. Vamos para allá. Voy a quitar... Esto de un momento. Y lo otro a lo mejor lo cojo para el boss. Esto, esto y esto. Vale. La habilidad del campamento. Tú, que me olvido. La habilidad del campamento, gente. ¿Qué tiene esta de campamento? A ver. Patrulla. Nada. Esta. Esto quizás. Y esto es lo de las mermas, ¿vale? Eso es. Y este... Vale. Vámonos. A por ella. Let's go. Por cierto, los edificios toca hacer uno ya. Vamos. Voy a llevarme aguas benditas cuatro. A ver si funciona eso de las mermas. Con el agua bendita. Un par de palas. Un par de llaves. Vamos, chicos. La sirena. Sarsander es. Bienvenido. Muchas gracias. Va a sirena. Sí, vamos a sirena, gente. Por lo menos para ver la mecánica. Y luego ya vemos. Tengo para hacerme un edificio. A ver qué edificio nos hacemos. Ahora después la sirena lo decidimos. Pero ya los edificios que puedo hacer son de personaje. Tendríamos que ver cuál nos renta hacer. Quizás el de la Vestal, a lo mejor. Vamos a ponerle esto, que si no me olvido. Metía mucho estrés. Metía mucho estrés en la sirena, gente. No me acuerdo. Vale, está aquí. ¿Por qué se manaba 78, 79? Uy, mierda. Me he olvidado cogerlo con la antiguaria. En área, lo normal. ¿Se puede resucitar un caído del Dark? Sí, se puede resucitar un caído si te dan el evento. Pero es muy difícil que te salga. Tiene un 3% por ahí, creo que es. Un 3% o algo así me dijeron que tenía de chance. Ahora con la sirena vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver cuando coja un tío dónde lo pone. Eso es importante. ¿En qué posición lo pone? Vamos a ver si es una merma lo que te mete. Vamos a ver varias cosas, ¿vale? Los stuns también son una opción, gente. Llevar stuns son una opción también para matar a la sirena. Porque el que te controla le stuneas y ya está. Pero claro, tienes que llevar stuns con varios personajes. Con dos mínimo. Porque ahí sí te controla el tío que lleva stuns. Tienes que llevar varios stuns. Bueno, ahora vamos viendo y vamos decidiendo, ¿vale? Vamos a ver si ha revenido. Focus on improv. Hombre, es que me lo quiero pasar ya de una puta vez. Let's go. Evasión. Se puede stackear tres veces, recordadlo. El primer turno de la sirena es coger a un tío o es otra cosa. Creo que sacaba enemigos, ¿no? Es que si es el primer turno, puedo dedicarme a buffar evasión rápido, ¿sabes? Primero coge y luego llama. Siempre coge primero a uno. Vale, vale, vale. No, no lo cojas. Bueno, le va... Eh, ojo. Asesino de hombres. Vámonos. Vale, aquí hay que usar una pala. Venga, vamos esa sirenita. ¿Consideráis que la tercera Darkest Dungeon es más difícil que la segunda, gente? Porque a mí ayer la segunda... A ver, puede sonar prepotente, pero a mí la segunda ayer me pareció un paseo, ¿eh? Comparado con la primera. Yo la primera lo pasé muy mal. Pero la segunda todo el mundo me dijo, es más difícil, Rebe, vas a sufrir mucho, tal cual. Y a mí la segunda ayer me pareció un puto paseo. Comparado con la primera. Estuvo difícil, pero... La segunda fue un paseo, sí. Es que... Es que me pase, ¿eh? La hice con la minga. Iba demasiado bien. No sé... No sé qué es lo que pasó, pero iba demasiado bien. La tercera es más difícil, dice la gente. Y más pesada. La tercera tiene cuatro acampadas. ¿Cuatro acampadas? ¿Llevo cuatro leñas? ¿En serio? ¿Lol? ¿Hola? ¿Cuatro acampadas? ¿Lol? La más difícil es Crimson Core. Ya, pero Crimson Core no lo tenemos activado todavía. La tercera es suerte. Ya entenderás por qué. Hombre, el Darkestanyun tiene muchos elementos de RNG de suerte. Pero una vez lo juegas y lo juegas bien, entiendes que es una suerte controlada. Quiero decir que tú puedes tener buena suerte o mala suerte, pero tienes que tener en cuenta también la parte en la que tú puedes controlar esa suerte. Yo al principio pensaba también que era suerte, pero luego cuando aprendes a jugar al Darkest te das cuenta que es una suerte que tú tienes que controlar. No sé si me explico. Aguindo que es un hecho del New York, nadie puede educar realmente. Yo creo que leí de nuevo deantal lo получится Es una suerte que no la podía poder hacer. No, no me violently decir y no. reportan... Eh, pero no me digáis eso, gente. No me digáis... No me digáis spoilers, por favor. La 4 es un saco o una valquiria. ¿Qué es una valquiria? ¿Eso es un mod? No me hagáis spoilers, joputas. La 4 tiene que llevar mucho daño. Vamos a pasarnos la primera y luego vemos ya la 4, ¿vale? Poner un poco de slow porque... Un poquito solo, ¿eh? Porque hay muchísima gente que no me ha tiempo a leer. La verdad que en estos capítulos yo creo que lo mejor es poner submode. No quiero joder a los demás, pero es que si no ya sabéis que me lo van a liar. Pues no pongo submode si os calláis, la puta boquita. O sea, no pongáis spoilers, gente. Que estamos en un momento muy bonito del juego. Estamos a punto de pasárnoslo y no quiero... Que nos llevemos sorpresitas, ¿vale? Y ponga a la gente cosas que no tienen que poner. Porque, coño, lo quiero descubrir por mí mismo también, ¿sabes? Sigo vivo, coño, punk, si ayer hiciste polvo. No solo sigues vivo, punk, ayer mataste al segundo... Hiciste la segunda Darkest Daño. Eres un héroe, una leyenda. Ahora. Bueno, vamos a ponerle nombres a estos, ¿no? Antes de ir a la sirena. ¿Quién quiere ser una... Una tía de estas? Let's go. ¿Hay un moderador? Sí, hay mods. Hay varios mods. Vamos a ponerse lo... La anticuaria esta... La voy a mover aquí atrás. Yo quiero flagelante. Pero si tú no eres ni su hijo de puta. Ayer no era el final. Ayer no nos dio tiempo a pasárnoslo. Es que es muy largo el Darkest, tío. Yo pensaba que iba a ser menos largo. Pero es muy largo. Pero hoy seguro que sí. Yo revenino. Venga, va. Va, va, va. Ya sé cómo se va a llamar esta. Que además es un hombre femenino. Y ya sé cómo se va a llamar iba a llamar. Venimos los subs que te hemos Ayudado y hemos sido campeones De la Darkest Union Que nos coloques como Héroes en la descripción del canal Talborín, yo, Multijuan Elso Castaria Etcétera, etcétera No A ver, eso, vale, ok Pero Multijuan no ha sido ningún héroe Multijuan Multijuan no ha hecho nada todavía Ha subido el 6 y está ahí Y no es ningún héroe, no me vengáis ahora a vender la motillo Multijuan no es nadie Multijuan, perdona que te lo diga, no es nadie Multijuan No es nadie todavía Héroes, Tarja El Chocas Alan Trollmonkey Panque Oco Porque no me llevas, hijoputa Porque no eres útil No hay huevos Hay huevos Vaya mierda Vaya mierda Como me los ha colocado Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda No me jodas hombre Vaya mierda No me jodas 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 ¿Cuánta vida tiene esta? Tío, he tenido mala suerte aquí, eh He tenido muy mala suerte, tío Me ha hecho una evasión, me ha hecho varias cosas, me ha resistido los venenos, o sea, ha tenido una puta suerte el bicho que te puedes cagar Bueno, lo hemos hecho por lo menos, lo hemos hecho por lo menos, pero vaya mala suerte que hemos tenido ahí A la sirene A la sirena no la puedo matar con tres, ¿no? No, no, mire, mire Después de esto me voy Pero bueno, me han matado un sampler Que siempre mola Mira ¡Ojo! 25% de vida ahora Pero ¿y este pedazo de ítem, Lon? Vámonos Bueno, los samplers siempre son complicados Vale, la sirena va a tener que esperar para el siguiente turno Vamos a ver, dame un segundo Joder, vaya tela A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uno de nivel 2, diabla No, no llevo una diabla a la... Ya te lo digo yo, aprendí la lección No voy a llevar una diabla allí Bueno, sí, venga Este nivel 2 no pasa nada Eh... a ver Joder, macho Y esta no puede ir a ningún lado ¿Esta de coño o qué? Espera ¿Esta de coño o qué? 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 Voy a llevar al puta Y así le subo Y hacemos otra cosa Esperamos un turno para sirena, ¿vale, gente? Vamos a llevar al... ¡Hostia! ¿Solo tengo esto? Corta prendiz de la K-4 ¿En serio? Bueno, vale ¿Qué podemos llevar? ¿Este? No tengo mucho, ¿eh? Joder, vaya mierda, ¿no? ¿Qué llevo, tío? No puedo llevar más Hecho a uno, tío Que no vaya a subir No voy a subir otro saco ni de coña Le voy a echar Y vamos a coger a uno Para hacer la misión Vamos a llevar a... No sé A ver, el que sea mejor de aquí Explorador de la K-4 Inflexible Uno de estos, venga Va a ser un poco raro esto, pero bueno Es un poco raro, gente Pero no tengo otro equipo Este se va a quedar atrás A ver qué habilidades tiene Sí Este lo vamos a poner de tirador Atrás A ver qué habilidades tiene Vale Pero vamos a subir las habilidades antes de nada Tira Tirarirarira Vamos 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 Vale, listo Loco Un nivel 0 No vamos a ir a por la sirena Chicos No vamos a ir a por la sirena Vamos a esta corta La hacemos Nos volvemos Y vamos a por la sirena Vamos a ir con los personajes buenos Joder No voy a ir con esta mierda Vamos Rebe Y el dios karma El dios karma está muerto El dios karma palmó Pero vamos Un distrito Hostia, es verdad Me he olvidado del distrito, tío Tenemos que hacer un distrito Vamos a hacer esta rápido Y nos vamos a por la sirena otra vez A ver Que la sirena no se ha podido hacer por el sampler No por otra cosa Y el sampler está muertísimo Así que tampoco está tan mal Y nos ha dado un ítem bastante interesante El sampler 25% de vida Nunca he visto un ítem De 25% de vida En mi puta vida Nunca mejor dicho De aquí El bueno Yo creo que va a ser este ¿No? ¡No! Sífilis, loco A ver dónde metes el pito, cabrón Y ahora te saldrá otro sampler No, hombre Si me sale otro sampler no voy Tampoco es eso, ¿sabes? Ojo Ojo, cuidado ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, me gusta Me gusta matar Los samplers Porque te pueden anir Ítems como esos El coral El coral no se lo quedaba Espérate Ah, sí ¡Hostia! El coral Tú, que me lo he pasado Ahora voy, ahora voy Ahora voy a por el coral Se me ha ido la olla, gente Tenemos que ir a por el coral ese Sí Tenéis razón Le he ganado el sampler Sí Si te sale un sampler Apague, vámonos No te creas, ¿eh? El sampler es más difícil Que el sampler El sampler es muy fácil O por lo menos a mí me lo parece Comparado con el sampler A mí el sampler me da mucho por culo ¿Cómo murió el dios Carvado? Le humilló Le humillaron, tío ¿Qué opinas del proyecto Aguaquenin? No sé qué es ¿Te lo pasas hoy? ¿Reveo solo a la tercera? Hoy me lo paso Cien por cien, seguro Cien por cien No hay posibilidad De que no me lo pase hoy Venga, hombre La peor es la criatura de las estrellas ¿Cuál es la criatura de las estrellas? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es la criatura de las estrellas, tú? Ese es del DLC ¿Cuál de ellos? ¿Pero qué DLC? ¿Del Color of Madness o cuál? Ah, de Color of Madness No he jugado contra ella nunca Bueno, la haremos La haremos Seguro En cuanto me pase esto Vamos a los DLCs O sea, no os compliquéis Vale, vamos al coral Darme un segundito El coral te quitaba un purgue Negativo de Kirk A ver Vale, tenemos que ir por allá Un segundo Purgue negativo de Kirk A ver, ¿a quién se lo quitamos? Vamos a tener que subir otro Una pregunta ¿Vamos a tener que subir otro Matad Arms? Porque uno ya no podemos usarlo Lo digo para coger a este, por ejemplo Sí Voy a usarlo Es que solo tengo uno La verdad es que lo del Matad Arms es una chetada Es una chetada que no veas Te pones ahí atrás Buffas evasión Buffas precisión Crítico Y empiezas a poner shield A uno que quieras proteger Y ya está Es una puta pasada, tío El personaje De tanque buffer Me parece la polla Bitofer Bienvenido Muchísimas gracias Vamos para allá ¿Habéis visto que la cruz dispara? ¿Alguien se ha fijado en eso? En la serie de los ingredientes Peleaste contra cosas las estrellas Que tira cristales celeste No me acuerdo Es una cruz con balas Mira, mira, mira la cruz, gente En realidad saca la pistola Y luego saca Todo rápido Como un juego de manos Pues ya estaría El poder de los curas pedófilos Un bicho grande Que te tira cristales Ah, sí, joder Ya sé cuál es Ah, sí, 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 sí Dios, ese es asqueroso Ese es el peor, yo creo, tío Es verdad, coño Es que pensaba que decías otro Sí, 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 sí Ya sé cuál es el El hijoputa ese, tío Ese es el que se pone 80% de protección Y luego cuando le tiras venenos o algo Se los quita Es lamentable Sí, la cosa de las estrellas Sí, 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 sí Ya me acuerdo, ya me acuerdo Buah, qué asco de bicho, eh Qué asco de bicho, tú ¿Cómo se le gana ese? Porque realmente, a ver, le gané Le maté, pero Murió mucha gente intentando matarle Ese era Que tú metías venenos O sea, el tío se mete 80% de protección Con lo cual No le haces casi nada físico El problema luego está En que no solo se mete protección Sino que también se cura los venenos Que le metes O sea, la única manera era marcándolo O yo creo que quizás Los que pueden ser muy buenos contra él Son los Los Y el Bricker Estos Por el tema de que pueden poner Perforación de armadura Digo yo, vamos No sé Qué asco de bicho, tú Para cuando el próximo llama Me revenan Siempre en todos los capítulos Sale la fecha del próximo Chicos No me preguntéis más eso Si tenéis la información en el capítulo Por favor Que es que me tenéis harto ya Mira qué sencillo, eh Estoy harto de decirlo ya En todos los capítulos de la serie Te sale En qué día Sale el siguiente Siempre El bufón tiene un golpe Que ignora la defensa ¿Cuál? ¡Pum! Para el lobby El bufón Tiene un golpe Que ignora la defensa La apuñalada Hacia adelante Kirk La que se llama Kirk O algo así El pico de la saltatumba Ignora la armadura O sea Que hay habilidades Que ignora la armadura Ya no lo sabe Lo bueno de la cosa De las estrellas Es que puedes Sabes dónde sale Entonces puedes llevar Un equipo decente No, el golpe que tienes que preparar Para el bufón Es apoteosis Y es una apuñalada Que va hacia detrás No va hacia adelante Pero muéranse Sí, por favor Venga, gente A ver si pasamos esto Ya vamos a por la puta sirena Cuando matas bosses Da experiencia A todo esto O sea Si yo mato a la sirena Me da experiencia De la cala O no da experiencia De la cala Matar bosses Es que no lo sé Ahora Acabo de hacerme esa pregunta En mi cabeza Porque no lo sé Sí, ¿no? Vale Vale, listo Vámonos Venga A por la sirena Let's go A por la puta sirena Tras fondo ¡Ojo! 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 No puede ser Ahora Toda la serie sin tocarme Lo huevo bien ahora ¡Hijo de puta!